Y salgan a bailar que no les van a cobrar Báilenos a bien Sé que nunca me has querido Y te la pasas diciendo Que por ti me estoy muriendo Y que mucho me has querido Pero todo eso es mentira Porque yo nunca le hice Te pagué con la moneda La misma que ayer me diste ¿Para qué sigues sintiendo? Si por ti no siento nada Las cosas malas se botan No se dejan de impulsarlas Las cosas malas se botan No se dejan de impulsarlas A mi cariño Cariño de chica y chica Y la ropa es Santana Sé que nunca me has querido Y te la pasas diciendo Que por ti me estoy muriendo Y que mucho me has querido Pero todo eso es mentira No se dejan de impulsarlas Porque yo nunca le hice Muchas gracias Hasta una nueva reunión Hasta ahora